Hola, hola, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo están? Aquí Alejandro Segura. Les voy a enseñar un poquito de colorimetría básica. Para todos aquellos que quieren aprender la colorimetría, ¿cómo empezar? Porque a mucha gente se les hace muy difícil aprender colorimetría básica, se les hace muy difícil hacer formulaciones, etc. Entonces, les voy a dar un pequeño aventón para aquellos que les gusta más lo que la colorimetría. Y cómo aprender a hacer, digamos, formulaciones. No importa qué tipo de compañía de color tengas. Muchos de ustedes tienen diferentes tipos de compañías. En este caso, yo uso RBL, yo uso Colortec bastante, yo uso Yoico y entre otras compañías. Dependiendo qué compañías tengan ustedes, ustedes van a tener que ajustarse. ¿Cómo se llama? Van a tener que ajustarse a poder transformar lo que yo les estoy diciendo para poder hacer colorimetría básica o formulación básica. Acuérdense que todos, cuando tienen un libro, si tienen un libro a la mano de su compañía de color que ustedes usan, en este caso tenemos UHD, acuérdense que todos estos colores que ustedes están viendo ahí están basados simplemente en tres colores básicos, que es el azul, el rojo y el amarillo. Entonces, no importa qué carta de color tengas, si tienes Pravana, si tienes Tiji, Colortec, Papapraf, si tienes alguna compañía que es independiente, que es nueva, muchas compañías a nosotros nos han contactado que son nuevas, o que acaban de empezar y que quieren decir, oye, nos gustaría que nosotros nos hicieras una clase con la colorimetría que ustedes saben. Bueno, acuérdense que nosotros realmente no vendemos productos, no tratamos de vender ni un producto A, ni producto B, ni producto C, simplemente me gusta enseñar más lo que es la colorimetría, lo que es la técnica y de ahí enseñar lo que es la tricología y la química para que ustedes puedan usar cualquier color y poder transformarlo en obras de arte. Yo ya aprendiendo colorimetría más avanzada, ya les empiezo a enseñar un poquito más de lo que es hacer colores, pero ya sin usar las cartas de color y poder crear tus propios colores. Hay a veces que nosotros usamos el libro para hacer colorimetría, pero realmente cuando nos piden, digamos en este caso, un chocolate, pues realmente el chocolate puede ser entre un chocolate oscuro, un chocolate claro, etc. Lo que queremos aprender es siempre hacer dimensiones. Cuando estamos usando colorimetría básica, queremos nosotros llegar a hacer colores súper hermosos, pero normalmente una caja de color nunca te va a dar el resultado que tú quieres. Entonces, ya cuando queremos nosotros formular rojos, coppers, chocolates, en este caso, pues realmente lo que quieres hacer es no usar los libros que estás acostumbrado a usar. Estamos acostumbrados a agarrar un libro, abrirlo, enseñárselo a la gente, decirle, oye, pues qué color le gustaría. Y te dicen, oye, pues que me gustaría hacer un color de este nivel. Nosotros sabemos que este nivel no se va, este color nunca se va a ver en la gente, de la forma que ellos lo ven. O te piden un color que es un poquito ya entre los niveles 9, 8 o 10. Esa no es, me gustaría tener este color. Pero aunque le pongamos esa caja de color, nosotros sabemos que nunca se va a ver de esa forma. Entonces, una cosa a la que tienen que aprender es una colorimetría básica. Otra vez, vuelvo a repetir, todos estos colores que ustedes tienen en sus cartas, no importa cada carta ustedes estén usando, todos están basando en la misma regla. Por eso es que a mí yo no me gusta enseñar colores con compañías. Ni me gusta decir, oye, si esta es la mejor compañía del mundo, etc. Lo que yo enseño es siempre aprender que todos estos colores que ustedes están viendo aquí están basados en, vea, tres colores básicos, que es el azul, que es el rojo y que es el amarillo. Todas las cartas de todos los colores que ustedes ven, normalmente, no importa qué carta tienes tú, están basados en tres colores básicos. Entonces, el azul, el rojo y el amarillo. Independientemente que si tú tienes un color permanente, demipermanente o semipermanente, todos los colores es lo mismo. Ahora, mucha gente quiere aprender colorimetría o formulación, pero no saben la diferencia entre un color permanente, no saben la diferencia entre un color demipermanente o un semipermanente. Entonces, ahí hay un problema muy grande. ¿Cuál es un color permanente? ¿Qué es un color demipermanente? ¿Y qué es un color semipermanente? Después de eso, hay mucha gente que tampoco sabe saber un peróxido. Siempre les dicen volúmenes. Un peróxido de 10, un peróxido de 20, un peróxido de 30, un peróxido de 40, tienen diferentes volúmenes, tienen diferente cantidad de peróxido de hidrógeno. Entonces, también no saben mezclar peróxidos para poder crear sus propios peróxidos. Ahora, lo que vamos a hacer esto para hacer colometría básica, 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 lo primero que tienes que hacer es tener tres colores básicos, que es el azul, el rojo y el amarillo. ¿Ok? Ahora, no necesitas necesariamente usar estos colores. Los de Malibu son pigmentos puros. Tú lo que puedes hacer es que usar, agarra un color semipermanente, vea, cualquiera, y agarra un color muy oscuro, que sea un rojo, 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 y agarra un color amarillo, amarillo, y un color azul. En cualquier marca, tú agarra esos tres colores que sean semipermanentes y necesitamos 10 hojas blancas. Necesitamos hojas blancas que no tengan nada, absolutamente nada, para que yo les pueda enseñar cómo hacer colorimetría básica y cómo empezar a enseñar formulaciones. ¿Ok? También lo que vas a necesitar es que vas a necesitar, en esas, cuando tengas tus colores vas a necesitar una crema. En este caso vamos a usar RBL crema, o puedes usar cualquier tipo de crema. ¿Ok? En este caso yo lo que uso normalmente es que siempre uso las mascarillas de Malibu C, es una, o la Plex número 3, o la Plex número 2, para hacer bombas de color. Tú puedes crear... ¡Pati! Tú puedes crear cualquier tipo de color con estos tres colores, teniendo una base blanca para que puedas poder crear tu color. Teniendo esta base blanca, ¿verdad? En este caso o la Plex número 3, o la Plex número 2, o una mascarilla de Malibu C, tú puedes usar cualquier tipo de acondicionador, etc. Entonces, para saber cómo hacer colorimetría básica, lo primero que vas a hacer es, en una hoja blanca normal, pon, divídelo en tres partes. ¿Ok? Y pon aquí colores primarios. Los colores primarios que vas a poner ahí, va a ser azul, rojo y amarillo. Acostúmbrate a decir azul, rojo y amarillo, ya que el amarillo es más claro y no es tan fuerte como un color rojo. Un color rojo es más claro o no es tan fuerte como un color azul. El color azul es el más fuerte de todos. Entonces, sabiendo el color azul, rojo y amarillo, tú puedes crear todos los colores en cualquier carta. Vas a agarrar una hoja de papel y vas a poner tus colores primarios, y como dije antes, vas a agarrar un color semipermanente, en color directo, y poner tus colores aquí. Después de eso, ya haciendo esto, vas a hacer un círculo igual. Tú puedes hacer círculos, cuadritos, lo que tú quieres hacer, y hacer la carta igual. Poner un círculo y poner tus colores secundarios. Tus colores secundarios, vas a poner ahí tus colores secundarios, violeta, verde, anaranjado, lo que tú quieres poner, empezar aquí tus colores secundarios. Después de eso, vas a agarrar y poner tus colores terciarios. Igual, puedes hacer cuadritos, triangulitos, diamantitos, lo que tú quieras hacer, y empezar a dividirlos, todos estos. Entonces, poner tus colores primarios, colores secundarios, y colores terciarios, solamente usando los pigmentos azul, rojo y amarillo. Cuando hagas esto, tú vas a ver que cuando estás haciendo tus colores primarios, es fácil. Colores secundarios, empieza a ser más difícil, y cuando empiezan a hacer tus colores terciarios, este es más difícil. Y que así sucesivamente, como vamos usando los colores, o vamos creando colores, se va a hacer más y más difícil. La otra parte que vamos a hacer, es que vas a tener que hacer los niveles de color, porque mucha gente no sabe qué es su nivel de color. Cuando nosotros agarramos una carta, de cualquier marca, y vemos, oye, sabes que me gustaría identificar los niveles de color. Lo que vemos es que vemos del 1 al 10, ¿vea? Y vemos que sí está muy negro a muy claro. Pero realmente necesitamos estos niveles de color, lo que significa realmente nivel de color, es la cantidad, ¿vea? De cualquier color, de cualquier reflejo. Es la, ¿cómo se lo dirá? La intensidad de un reflejo. Entonces, se me está yendo el avión. Ya no me tomé mi cafecito. Entonces, los niveles de color, realmente, puede ser cualquier reflejo que ustedes quieran. En este caso, digamos, yo lo que me gusta hacer es que, digamos, agarrar cualquier color que tú quieras, ¿vea? Niveles de color, significa la intensidad de cualquier reflejo, la intensidad de un rojo, la intensidad de un azul, la intensidad de un violeta, la intensidad de un amarillo. Entonces, los niveles de color, realmente, es la intensidad, y la concentración de algún reflejo. ¿Ok? Entonces, igual, hacemos colores primarios, colores secundarios, colores terciarios, y luego hacemos los niveles de color, haciendo de un color muy oscuro, a un color muy claro, usando solamente los colores primarios. Ya que acabaron eso, lo que van a hacer es, es que van a crear los colores, los colores, los pigmentos subyacentes, o los pigmentos contribuyentes. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos usando los colores contribuyentes, normalmente, cuando estamos enseñando colorimetría, tienes que hacer los colores de un violeta muy oscuro, hasta un amarillo muy claro. Entonces, eso es lo que se hace en color abajo. Cuando estamos haciendo colores, abajo del color negro, hay violeta, hay ropa, hay muchos colores, ¿vea? Hay azul, etcétera. Pero cuando estamos haciendo decoloraciones, lo que vas a hacer es que vas a hacer un rojo muy oscuro, a un amarillo muy claro. Entonces, así hacer todos los colores, poquito a poco, para que eso, eso realmente lo que va a hacer es que vas a empezar a aprender lo que está en muchas compañías, hacer los ciclos cromáticos. Ya que hayas acabado hacer de esto, tu siguiente paso sería tu otros niveles. Estos niveles vas a crear aquí los colores que se usan para cancelar otro color. Entonces, desde un verde oscuro hasta un violeta muy claro. Un verde oscuro matiza o cancela un rojo muy oscuro y así sucesivamente vas a empezar a hacer un verde oscuro hasta un verde mediano, un verde claro, un azul oscuro y así sucesivamente hasta un violeta muy claro. Entonces, si vas a aprender con esto, con estos tres pigmentos, tú puedes crear desde los colores primarios, colores secundarios, colores terciarios, colores obviocentes, contribuyentes y los colores que se usan para cancelar. Pueden ser los colores fríos y los colores calientes y así sucesivamente. Ya de aquí aprendiendo esto, tú vas a ver que todos estos colores que tú ves en cualquier compañía es lo mismo. Simplemente cada quien tiene diferentes ingredientes, esas diferentes cantidades de amonía, etcétera. Pero de esos tres colores que tú tienes ahí se pueden hacer todos los colores del mundo. Entonces, ya de ahí tú puedes empezar a agarrar y crear tus propios colores. En este caso, nosotros aquí digamos hicimos un color amarillo, un color anaranjado porque tenemos una clienta que viene, perdón, viene para sus colores y sus matices. Paty le hice un color y tiene un color copper. Entonces, le hice su mascarilla de copper. Ahorita va a venir una clienta porque le hicimos, otro color y aquí va a venir por su bomba de color. Entonces, normalmente lo que tú tienes que hacer es, digamos, ahorita a veces somos Olaplex número 2 para hacer las bombas de color. Pero en este caso tenemos, digamos, aquí Olaplex número 3. En este caso, lo que yo puedo hacer es agarrar, abrir mi Olaplex número 3. La idea principal de Olaplex número 3 es reparar. Se usa de dos a tres veces por semana. Se usa de dos a tres veces por semana. Pero normalmente, si no está muy maltratado el cabello, lo puedes hacer una vez por semana. Cuando está más maltratado, que si se fueron a una clasecita por ahí, les chamuscaron el cabello, su estilista le realmente maltrató su cabello, pues lo pueden poner hasta dos, tres veces por semana. Lo aplicas Olaplex número 3 en cabello seco con la toalla, o sea, mojado cuando te bañas, pero lo secas un poquito con la toalla. Después lo dejas por 10 minutos, pero esa es su idea principal de Olaplex número 3, es reparar los enlaces. De aquí tú puedes empezar a crear tus propios colores, ¿ya? Puedes empezar a mezclar aranjado y amarillo para hacer un, digamos, un rose gold. Puedes crear un copper, puedes crear un aranjado claro. Puedes crear muchos tonos con estos dos colores. Realmente, pues como dije antes, si empiezas a hacer la colorimetría básica, puedes hacer cualquier color. Crear los violetas, crear colores verdes, ¿ya? Etcétera. Así entonces tú puedes crear colores verdes, violetas, aranjados, rose gold, etcétera. Entonces tienes que siempre poner pigmento que sea más claro y después aderir más oscuro, para que así sucesivamente puedas crear un color y no te pases mucho de los pigmentos. En este caso vamos a aplicar un poquito de rojo. Aquí. Voy a aplicar bastante rojo. Y voy a hacer una brocha aquí. Y lo voy a aplicar a mi Olaplex número 3. Lo mezclo. Lo mezclo bien, 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 bien. trato de que el color se concentre. Después de, bueno, se desconectó un poquito, disculpen, después de aplicar el rojo. Hola, ¿cómo están? Aquí voy a aplicar mi pigmento azul, que es este, y lo voy a aplicar un poquito más. Entonces, el punto es que siempre que me estén haciendo colores, siempre, ¿cómo se llama? Apliquen su pigmento más claro y luego el pigmento más oscuro, ya que si se pasan, pues le pueden seguir aplicando un poquito más del otro. Cuando le ponen un pigmento muy oscuro y luego un pigmento claro, pues entonces se les va a hacer más difícil. Es como echarle mucha sal a su caldo y después quererlo diluir un poquito. Entonces, ahí el problema. Entonces, ya aplicando mi azul y rojo, ya los mezclo bien, 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 y empezar a crear mis colores, ya pues ya sean morados, anaranjados, etc. ¿Verdad? Y así empezar a crear nuestros colores. Estamos creando diferentes colores. Ya tengo atrás colores azules para colores que estén muy anaranjados, morados, etc. Y así vamos creando nuestras bombas de color. ¿Ok? Y se pueden hacer en cualquier base blanca. En este caso, estamos usando la Plex número 3. Podemos usar Malibus y la mascarilla. Si ustedes no tienen ningún de estos productos porque me están viendo en otros países, pueden hacer cualquier tipo de de base blanca, un acondicionador, un shampoo, etc. Y dejarlo por 10 minutos bajo el cabello y así se matiza bastante y mascarlo bien. Entonces, eso fue un poquito de colorometría básica. Acuérdense que todos los colores que ustedes ven en un color permanente, vean, todos estos colores que están, que ves aquí, todos estos colores están basados en colores primarios. Entonces, los colores primarios, el azul, el rojo, el amarillo, tú puedes crear cualquier color. Ahora, color permanente, demi permanente y semi permanente son cosas diferentes a diferentes tipos de ingredientes. Cada compañía de color tiene diferentes ingredientes, diferentes niveles de amonía, varían entre compañía entre compañía. Entonces, ya de esos tres colores permanentes, demi y semis, acuérdense que también hay colores metálicos, naturales y temporales. Ok, chicos, espero que les haya servido esto. Ayúden a compartir para la gente para la gente que no sabe colorimetría o que no sabe formulación y después de esto ya cuando vamos a empezar a formular tenemos que aprender algo un poquito de peróxidos, un poquito de radios. Cuando mezclamos peróxidos tenemos 40, 30, 20 y 10. De esos peróxidos, tú mezclándolos puedes crear diferentes colores. Pero esto es colorimetría 1.0, esto es básico, básico, básico y luego hacemos otra clase donde empezamos a hablar un poquito más de peróxidos, un poquito más de colores y cómo empezar a mezclar los colores en diferentes compañías porque cada compañía tiene diferentes radios de 1 a 1, de 1 a 1 y media, de 1 a 2 y de 1 a 3 y haz un poquito además de matemáticas y crear tus propios peróxidos y tus propios colores. Ojalá que les haya servido esta colorimetría básica y de aquí nos vamos a una colorimetría más avanzada después. Gracias. Gracias.